Hola mi gente buena de YouTube. Mi agradecimiento es todos los días de este mundo hacia ustedes por realmente tomar unos minutos de su tiempo, de su día, dedicárselo a visitar mi canal, ver mis videos, comentarlos, darles like y apoyarme en este sueño de YouTuber que tengo y de reseñador de Francia. Realmente no puedo estar más contento y más agradecido con todos ustedes. En el video del día de hoy vamos a hacer una especie de unboxing y primera impresión de una fragancia, de un perfume que fue lanzado este pasado 21 de marzo. No es casualidad que este día justamente se celebró el Día Internacional de las Fragancias y fue el día en que Stephen y Carlos J. Powell decidieron para hacer el lanzamiento de su perfume. Este video, por si no conocen a ninguna de estas dos personas, este video tiene un granito de azúcar pero también tiene un grano de sal. Desafortunadamente el reseñador de Francia, el YouTuber espectacular Carlos J. Powell, pues desde este pasado febrero del año 2021 no se encuentra más entre nosotros. Falleció debido a varias condiciones realmente complicadas que tenía de salud. Por suerte, por fortuna y aquí está el grano de azúcar, nos ha dejado como legado pues un perfume. Realmente espero que esta fragancia huele excepcional como lo era este señor, que no conocí personalmente, pero sí me inspiró a abrir mi canal de YouTube. De cierta manera, muchas de sus recomendaciones pues las probé y luego terminé comprando sobre todo fragancias de Montal, que realmente admiraba este tipo de esta marca de perfumes. Y Steven es el otro director creativo de esta fragancia, el cual es un tío también súper genial, humilde, con un conocimiento de las notas, de los perfumes, de las marcas. Realmente espectacular. Una persona excepcional. Estamos hablando aquí de dos señores que son realmente excelentes personas, por sobre todas las cosas que son ejemplos a seguir en este tipo de mundo, en la plataforma de YouTube. Realmente tengo muchísima ilusión con esta fragancia. Espero me guste muchísimo y quiero compartir mi impresión con ustedes. Sin más, nos vemos ya mismo con las primeras impresiones de esta fragancia. Bien, como ven, tengo el paquete sellado, cerrado aún, pues no he abierto la caja, por supuesto, para hacer esto de la manera más original. Posible perfume se llama Redbrook Underground. La marca es Redbrook y esto está debido a Redolescence y a Brooklyn Fragrance Lover. ¿Quiénes son los canales, las plataformas en YouTube de Steven y de Carlos? Repetivamente. Vamos a abrir esta fragancia ya mismo, por favor, y ver qué tal. Así luce la caja. Vean ahí. Underground Edition Redbrook Parfum, como ya les estaba explicando. De Redolescence y de Brooklyn Fragrance Lover. Viene. Así reposa el perfume dentro de la caja. Realmente bien cuidado para que no se estropee. Y viene con esta nota que estoy mirando ahora mismo. Tiene el número 374, 374 de Mil. So, estaba personalizada y aparentemente fui el número 374 en comprar, en hacer la orden de esta fragancia. So, un millón de gracias por la firma, por la personalización de esta tarjeta. Realmente un detalle genial. Entonces, tenemos el perfume aquí, que es un negro mate. Tiene las letras y la tapa en color dorado. Luce de realmente buena calidad. Se ve que hay un trabajo y una dedicación hecho detrás de esta fragancia. So, vamos a probar el perfume, a ver qué tal chicos. Primeros sprays de esta fragancia. Vamos allá. El atomizador es genial, es bastante decente. Es una fragancia realmente con mucha vibra de luz. Lo siento, algo cítrico, floral, este perfume. Después veré si de casualidad la vida mencionan las notas en algún lugar. Pero le siento una vibra floral, cítrica. Es una fragancia que sin dudas es unisex. Tiene también por ahí algunos acentos dulces, pero nada empaladoso, nada molesto. Creo que es un perfume que se puede usar para realmente cualquier momento del día. No es pesado, no es suave, pero tampoco es extremadamente fuerte. Por lo que siento en esta primera impresión. Frutas cítricas. Un limón, una naranja, una mandarina. O dos, o los tres de ellos. Acentos florales y por ahí algunas notas también dulces. Es un perfume que huele muy rico. Estoy genuinamente, créanmelo, estoy genuinamente contento con esta compra ciegas. Realmente algo también emocionado porque este es un legado de un gran señor, una gran persona que ha aportado muchísimo para nosotros los youtubers, los reseñadores de Francia. Así que, mis respetos a ti, Carlos Powell. Realmente espero descanses en paz y por supuesto mis condolencias para tu familia. Steven, has hecho un excelente trabajo, eres un crack. Steven tiene también otra marca que se llama Navitus Parfum. Yo tengo varios de sus perfumes en mi colección. Jean-Claude Delvelle es el perfumista, el master perfumer detrás de esta fragancia. Y realmente hizo un trabajo genial. Este perfumista ha trabajado para casas como Joan Malone, como Givenchy, Marc Jacobs. Realmente es todo un crack, excelente perfumista que radica específicamente en Nueva York, Estados Unidos. Este perfume está delicioso, realmente muy bueno. Y estoy sintiendo que puede ser sin duda fácilmente usado tanto en chicas como en hombres. So, súper satisfecho, súper contento. Muchísimas gracias por esta buena creación. Redbrook Parfum y esto se llama Underground. Voy a dejar el link en la descripción del sitio web por si vuelven a sacar esta fragancia al mercado. Chao, nos vemos, chao.